Las reglas ortográficas más empleadas en la redacción jurídica. Esto significa que van a haber algunas algunas reglas que son de uso general, pero sobre todo de uso más extensiva y aplicativa para lo que deseamos. Por ejemplo, sé que todos tenemos curiosidad en aprender o quizá reforzar lo que ya hemos aprendido respecto a la función, al uso de las mayúsculas y por ahí algunos otros temas que implican la reacción. Pero, ¿qué sucede cuando escribimos o reactamos escritos propios de nuestra materia, de nuestra disciplina? En el derecho, si bien es cierto, no son ajenas las reglas de la reacción de la sintaxis de uso general. Sin embargo, hay pequeños alcances que son bastantes elementales y necesarios conocerlos a la hora que nosotros realicemos o reatemos, mejor dicho, nuestros escritos. Esto obedece a una función particular, más que todo. A ver, por acá voy a mostrar algo. Ahora. Muy bien, muy bien. Vamos por aquí. Ahí está. Los objetivos para esta sesión van a ser estos dos. Al ser, como decía hace un momento, la primera clase, vamos a empezar de manera progresiva. De poco a más. A paso lento, paso firme, pero luego vamos a ir adquiriendo mayores conocimientos. Sobre todo, aprender las reglas, que hay muchas de ellas actuales, en el ámbito de la escritura. Como primer punto, por eso, vamos a trabajar el tema de las actuales o principales reglas ortográficas de la RAJ. Para los que tienen, digamos, redes sociales, acá vamos a hacer una pequeña salvedad. Seguramente algunos ya han revisado o algunos ya han visto en las redes sociales durante estos días, e incluso la semana pasada, que se estaba, digamos, circulando una noticia como si fuera novedosa, respecto a la RAJ, a la RAJ de la academia, sobre las letras CH y la letra L. No, esta CH y la doble L. Y para muchos que lo posteaban ahí en los muros, era pues una novedad, porque para ellos recién se enteraban de que la letra CH y la letra L ya no pertenecía más a nuestro alfabeto. Y eso es algo tan básico, ¿eh? Entonces muchos lo postearon como que era una novedad de la Real Academia Española, o sea, como que era algo vigente, algo actual. Sin embargo, los que ya tenemos cierta formación en la redacción y hemos estudiado también en diversas entidades este curso, para nosotros esto ya no es novedad. Porque esta regla, en realidad, ya la Real Academia lo dio el año incluso 94, 1994. Y luego la volvió a reportar en el año 2010, cuando sacó su nuevo libro de la ortografía de la lengua española. Entonces, miren, esta noticia ya tiene, pues, oficialmente, del 2010 a la fecha 12 años. Pero claro, cuando se circula algo tipo noticia viral, uno piensa que es actual. Entonces, ahí viene la confusión de varios. Pero no, ya tiene ya como 12 años esta noticia. Así que comenté esto porque hay que tener cuidado con los bulos, con los fake news, o con lo que se publica en redes. Porque pueden mostrarte algo como que es vigente cuando en realidad ya ha pasado, puede estar hace algunos años o hace varios meses. Y no solamente en cuestiones de estudio, sino también que está en cuestiones políticas, culturales, culturales. Pues hay que tener mucho cuidado. Siempre que damos alguna noticia en las redes sociales, como si fuera algo actual, detengámonos un momento y pensemos, ¿no? A ver, vamos a investigar qué tan cierto es esta noticia. Porque también puede trabajar. Por lo cual, entonces, hay que tener ese cuidado. Muy bien. Dicho esto, el segundo objetivo va a ser aplicar los conocimientos que hemos aprendido a nuestros escritos. A ver, a ver. Muy bien. Entonces, vamos con el primer objetivo para esta sesión. Sobre las nuevas reglas de ortografía. Algo que también quiero comentarles, ya para empezar, es que tengamos a la mano siempre un pequeño cuaderno o un pequeño blog de notas, una pequeña agenda. ¿Para qué? Porque va a haber aspectos que yo voy a explicar o voy a quizá profundizar un poco que no están en la diapositiva. Entonces, sería bueno que ustedes tomen notas, tomen apuntes, para que después por ustedes mismos puedan ya corroborarlo, investigarlo, profundizar más, investigar. Entonces, eso nada más como primer punto para esta sesión. Muy bien. Muchos dicen, o por ahí he escuchado también a colegas, conversar entre ellos, y siempre hay este tema de que, pero ¿por qué la Real Academia? ¿Por qué tenemos que obedecer lo que... una entidad española nos ordena, nos obliga, nos coacciona a que escribamos como ellos quieren? ¿Pero por qué? Si yo puedo escribir a mi modo, a mi manera, y yo me entiendo, o sea, ¿para qué tengo que seguir esta regla? Bien. Bueno, en primer lugar, la Real Academia desde que se fundó, ahí tenemos el año, del siglo XVIII, desde esas épocas, la Real Academia tenía una sola idea. ¿Cuál era esta idea? Bueno, la idea era precisamente, la idea era precisamente reforzar la escritura y sobre todo establecer ciertos parámetros para que los hablantes de la lengua hispana, no solamente me refiero a los españoles, sino también a países de lengua hispana, países de América sobre todo, puedan escribir bien. O sea, la Real Academia Española se preocupó por la correcta escritura. Acá quiero dejar algo en claro. La RAE, como la conocemos normalmente, la RAE, la Real Academia Española, no es que se preocupa por darte reglas para que tú hables bien. O sea, tú puedes hablar acá sí, tú puedes hablar como te han enseñado, como has crecido, como te has formado. Puedes hablar incluso hasta palabras malas. No me refiero a grosería. Me refiero a términos como hay, hay, no se dice hay, se dice haya. Pero bueno, si tú hablas hay, no hay ningún problema. Entonces, es como también estos plenazos, sube arriba, baja abajo. Uno te escucha y dice, oye, se supone que tengo que bajar abajo, no voy a bajar arriba. ¿Vieron? El problema no está tanto por la oralidad, por la forma en cómo habla uno, sino que la RAE se preocupó por la manera en cómo se deben escribir los textos. Ahí viene la diferencia. Hay una diferencia entre el discurso oral y el discurso por escrito. si se dan cuenta, nosotros no tenemos reglas para hablar. No confundan los buenos modales, la etiqueta, eso no. Si no, me refiero a que alguien te diga cómo tienes que hablar y de esta manera tienes que decir las palabras con cierto tono, cierta enfatizaje. Estas expresiones habladas no te las regula la Real Academia. La Real Academia te regula la escritura. Tú puedes hablar Aiga, pero tú no puedes escribir Aiga porque en la escritura lo correcto es Aiga. ¿Vieron? Entonces va por ahí la regulación de la escritura. La Real Academia precisamente empezó a establecer, empezó a trabajar y a elaborar reglas para escribir de una manera clara, sencilla, directa. Esa es el principal, la principal labor que tiene la Real Academia. Te da estas reglas con la finalidad que tú sepas escribir bien. Es por eso que yo no entiendo por qué personas que se molestan con la Real Academia cuando más bien deberían verla como un aliado. O sea, es alguien que te esté enseñando, es alguien que te está apoyando para que tú seas mejor en la escritura, para que tú te perfecciones cada día más y encima estás en contra de esa ayuda y encima te ayuda de manera gratuita porque tienes la página de la Real Academia las 24 horas del día. Tienes una duda de una palabra, entras a su diccionario y ahí está cómo se escribe y lo que significa. Ingresa este ejemplo. Bien. Entonces, yo no entiendo por qué hay personas que critican, están en contra de lo que la Real Academia apoya, trabaja, cuando lo que quieres es ayudarte a escribir bien. Nada más. Es como que haz de cuenta que tú estás en la universidad y no tienes plata para pagar la pensión. O sea, te vas a quedar sin educación. Ojo, hablo de una universidad particular. Pero de pronto hay una persona que no es un familiar tuyo, es una persona lejana quizá, pero te conoce, y te apoyan sin pedirte nada a cambio. no hay ningún interés de por medio. Nada. Simplemente quiere que tú seas un buen profesional y te dice cuánto necesitas para la pensión. Ah, un ejemplo, mil soles mensuales. Ya, toma los mil soles mensuales. La única condición es de que te esfuerces en estudiar y seas un gran profesional cuando logres tu meta. ¿Qué de verdad me vas a apoyar? Sí. ¿Y qué me vas a pedir a cambio? Nada. Solamente que estudies duro. Entonces, si ya alguien te apoya, tu deber es estudiar porque ya no tienes una preocupación de buscar dinero y te apoya para que seas alguien mejor en la carrera. Lo mismo hace la Real Academia. Te da reglas, te da normas gramaticales, te da un diccionario gratuito online. tienes dudas, puedes escribirle ahí a su página de Twitter, te responde las dudas, te indica cómo debe escribirte bien y todo de manera gratis. La Real Academia nos dice, no, mira, para preguntarme o ingresar en páginas tienes que pagarme 50 euros. Nada. Nada. Entonces, teniendo un alcance así a la mano, ¿por qué desaprovecharlo? Bien. Eso como primer punto. Entonces, la idea de la Real Academia desde que este fondo es otorgarte reglas para escribir de manera óptima, de manera correcta. ¿Y quién no quiere? Y más que nosotros como abogados en nuestra profesión debemos aprender a escribir bien. Sería el porno, pues, que somos abogados y escribimos de manera mala, con faltas ortográficas, errores normativos, errores gramaticales y una serie de cosas. O sea, ¿no le da vergüenza escribir más? Bien. El punto que tenemos que entender es que la lengua, el lenguaje cambia con el tiempo. Por eso se llama normas gramaticales, normas ortográficas y qué mejor que nosotros para entender lo que es la norma. En el derecho sabemos que el derecho es el conjunto de normas que si bien es cierto va a regular a la sociedad, estas normas que regulan a la sociedad también son cambiantes. La ley, la norma que se establece hoy, mañana puede ser derogada o quizá abrogada y hay una diferencia entre abrogar y derogar una ley. ¿Vieron? Entonces hay que tener en cuenta que las normas así como en el derecho son cambiantes en la escritura también. Por eso que la Real Academia tiene modificaciones cada cierto tiempo. Tampoco son que se modifica por todos los días. Puede tomar incluso algunos años modificar una norma gramatical, modificar una norma ortográfica. Le decía hace un momento que la última modificación y actualización de la Real Academia es del año 2010. ¿Vieron? Del año 2010. Ya han pasado 12 años. Ahora, el 2018 sí hubo unos otros cambios pero así pequeños nada más para añadir a esos cambios de 2010. O sea, no fue algo pues sustanciado. Fue una que otra inclusión pequeña nada más. Pero nada que cambie modifique lo de 2010. O sea, son agregados modificaciones. ¿Vieron? Entonces, la lengua es algo que cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque la lengua es un fenómeno social. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió en el año 2010? ¿Cuáles fueron estas reglas que cambiaron, que se incluyeron o cuáles fueron las reglas que se derogaron por así decirlo, las normas que se derogaron? Miren, más que traer, digamos, todo un repertorio de nuevas reglas, algunas se actualizaron y otras sí se modificaron. Pero para nosotros hay una buena noticia porque no es que todo lo que nos enseñaron en primaria o en el colegio cuando éramos menores ya no es así. No, no, no. Cuando llegamos al curso de lenguaje, comunicación social, hay muchas cosas que nos han enseñado de la primaria y que siguen siendo vigentes. Eso hay que tenerlo claro. Pero eso sí, hay algunas cosas que sí han cambiado, pero pocas, pero han cambiado. Y hay una que otra también añadidas. O sea, hay alguna que otra regla, norma que se han adherido a las que ya existían para mejorar también la existencia. Entonces, estas actualizaciones tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de las tildes en algunos casos, en algunas palabras. Tienen también que ver con la simplificación de algunas palabras que eran de uso muy extensivo. Por ejemplo, hasta ahora muchas personas siguen escribiendo la palabra obligatoriedad. pero suena mejor o que escribe ya de manera más moderna obligación. Antes no tiene la obligatoriedad de cumplir con el mandato. Ahora simplemente tiene la obligación de cumplir con el mandato. Bien. Son pequeños cambios. Palabras que antes también eran conocidas de manera muy marcada. Ahora se han quedado como arcaísmo. Por ejemplo, en derecho antes se escribía la palabra foca, que hasta ahora lo siguen escribiendo la palabra foca, pero ahora hay una palabra actual que es folio. Entonces, si ya tengo una palabra actual, una palabra moderna, recurro a ello y sigo yo escribiendo la palabra moderna. Bien. Es un ejemplo, hay varios, pero entonces hay que entender cuáles son los principales cambios que la Real Academia trajo consigo para que nosotros sigamos escribiendo bien. Bien. Se simplificó nuestra abecidad. Le decía al empezar esta sesión que había pues por redes sociales una noticia, ¿no? Que la letra H y la doble L o la L ya no formaba más parte de la abecidad y que a muchos lo pasaban como si fuera una noticia actual y gente. Pero no, esto ya pues se dio en el 2010, con su antecedente en 1994 y se oficializó en el 2010. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!